Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi pone a consideración de la teleaudiencia algunos objetos de la regalería, pensados para obsequiar o obsequiarse en alguna oportunidad que bien valga la pena. Objetos decorativos que pasan por siluetas africanas y de otras culturas, originales jarrones y potillas a los que se suman centros de mesa y figuras del reino animal que atraen la buena suerte y presagian buenos augurios. Cerámica artística, hojalata, variedad de metales y vidrios de colores se suman a esta propuesta que toma forma de distinguida y original decoración. Si esta presentación ha sido de su agrado, le esperan en las esquinas de Moreno y Entre Ríos, Farmacia Anastasi, recordando a sus clientes que ya está disponible para quienes lo deseen la vacuna antigripal Istivac.